Cuentan por ahí que cuando Einstein ya era un científico reconocido, era invitado a muchísimas universidades para dar conferencias. Como viajaba tanto, contrató a un chofer que, muy amablemente, escuchaba sus pláticas al fondo de los auditorios y después lo llevaba a casa. Un día, el chofer le dijo a Einstein que como había ido a tantas conferencias, ya se las había de memoria y que incluso él mismo podría repetirlas delante de todos, así que decidieron investigar si era verdad. En la siguiente conferencia, el chofer repitió las mismas palabras que tanto había oído, mientras que Einstein, disfrazado de chofer, escuchaba en el fondo. Al final de la conferencia, alguien hizo una pregunta muy difícil. Entonces, el chofer que no sabía cómo responder, señaló a Albert y le dijo, esta pregunta es tan fácil que voy a dejar que mi chofer, que está al final de la sala, se las conteste.